Hola que tal, nosotros somos Fugitivos de Tlaxitla, para invitarlos este próximo 8 de septiembre al cuarto concurso de talladores de Lechuguilla, organizado por los amigos de BNJ Producciones. Recuerden este 8 de septiembre Feria Mingú 2019, no falta. Y suenan Fugitivos. Y es tan bonito el saber que aunque no vives conmigo me perteneces más que a él y hay que admitirlo porque al rozarnos nuestra piel entre sábanas de hotel la pasión hace encender nuestros corazones a escondidas como gatos por las noches